Y es Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Leeremos hoy en el Evangelio de San Mateo que en aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó. Les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron entonces a Jesús, no lo sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Bien, la pregunta de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos, ¿con qué potestad hacen estas cosas? Bueno, se refieren la potestad del Señor a enseñar como enseñaba, con autoridad, como era reconocido por la gente que veían que él enseñaba con autoridad. Y no como ellos, recordemos que arrojó del templo a los mercaderes, hizo una entrada solemne en Jerusalén, se dejaba aclamar por los niños, las curaciones que hacía, los milagros, etc. Bien, ellos, sin embargo, todavía le piden una prueba de esa autoridad, o la clara confesión de que él es el Mesías. Pero era por una trampa, porque de eso lo acusarían después en la pasión. Jesús conoce la malintención de ellos mismos, y por eso no da una respuesta directa, y prefiere, pues, hacerle una pregunta previa, que les obligue un poco a aclarar su actitud. Quiere provocar el Señor, una especie de crisis que les lleve a un examen de conciencia, en definitiva a la conversión, el Señor no hace esto por devolverle el mal por el mal, ni mucho menos. Sin embargo, a ellos no les interesaba la verdad. A ellos lo que les interesaba, pues, el propio interés, se movían de acuerdo a en qué dirección soplaba el viento, y todos estaban dispuestos a negociarlo, ¿no? La libertad, la libertad de su pueblo, su fe, su país, todos estaban dispuestos a negociarlo, menos, eso sí, las apariencias. Les interesaba salir bien de las situaciones, o más bien, aprovecharse siempre de ellas. Papa Francisco comentando este pasaje, dice una vez que eran hombres cerrados en sus cálculos, calculadores. Y decía las consecuencias de ellos, los cálculos humanos cierran el corazón, cierran la libertad. Y al contrario, es la esperanza la que nos hace ágiles. Y así, decía, esta hipocresía de aquellos hombres, autoridades religiosas del pueblo de Israel, que están en el Evangelio y que cierran el corazón, nos hace esclavos. Estos eran esclavos. Bueno, nosotros no estamos exentos de ello, ¿no? El Evangelio no se escribió para los contemporáneos del Señor solamente, también para nosotros. Y siempre es muy actual, muy actual. El Señor entonces les pregunta sus verdaderas disposiciones, por su opinión acerca del bostismo de Juan. Pero ellos no daban su opinión auténtica. A veces nosotros no damos nuestra opinión auténtica, la opinión en conciencia. No nos preguntamos, como aquello, la verdad real sobre alguna cuestión, o alguna situación, o el juicio que merece nuestro corazón. Analizamos más bien las consecuencias de las posibles respuestas, procurando la que más convenga a determinada situación. Y a pesar de que aquellos eran líderes religiosos del pueblo, bueno, del pueblo de Dios además, por el pueblo escogido por Dios, bueno, no eran hombres de principios firmes, capaces de informar sus palabras y sus obras, hombres viviendo permanentemente el pragmatismo, hacer políticas, entre comillas, religiosas, lo que tiene que ver con su interés, o con su comodidad. Ciertamente eran hombres preparados, su relacionamiento era inteligente, pero no estaban dispuestos a ir más allá en su razonar. Su norma de conducta, que es la que nosotros tenemos que evitar, era seguir lo más oportuno en cada ocasión, lo más conveniente, no actuaban según la verdad, se nota siempre una falta de honradez. Por eso dijimos, no lo sabemos. Bueno, es que simplemente no les interesaba saberlo, y mucho menos decirlo. Buscaban era atacar al Señor y nada más. De manera que el tema de la autoridad del Señor, de por qué hacía aquellas cosas, lo que era es un mero pretexto. Un mero pretexto. Seamos personas honradas, personas honradas, amantes de la verdad. La virtud de la honradiz, que nace de la decisión de hacer el bien, de respetar a los demás, de elegir en toda ocasión la justicia, de optar por la caridad, en cualquier dilema de nuestra vida, de respetar los derechos humanos. Bueno, es una gran virtud. Y la reacción de Jesús es muy significativa. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Les respondí como si les dijera, si no están dispuestos a ser sinceros, a mirar en sus corazones, a enfrentar la verdad. Bueno, es inútil el diálogo. Yo no puedo hablar con ustedes, ni ustedes conmigo. No nos entenderíamos. Vivir en la verdad. Una virtud que es incompatible con la mentira, con las medias verdades. Donde aparece la mentira, pues el terreno en que se apoyan las relaciones entre las personas siempre sufre, ¿no? Se resquebraja. Se introduce un elemento falso, un elemento irreal, que impide ese buen entendimiento entre las personas. Hacer las tareas comunes, la verdadera comunicación. Traicionamos la confianza de los demás. En cambio, quien es honrado, pues actúa con rectitud. Los objetivos siempre son claros. No se tienen segundas intenciones, ocultan y falsean sus acciones, haciendo creer que le mueve un buen deseo, cuando en realidad nunca es así, ¿no? La expresión rectitud de intención, que la hemos escuchado muchas veces, la usamos, nos la procuramos aplicar, significa eso. Ser honrado. Claridad de conducta. Ausencia de disimulo o de hipocresía. Bueno, un actuar que responde siempre a la verdad, que nos pide el Señor cuando manifiesta que nuestro sí sea sí, cuando nuestro no sea no. Y cuando la virtud ha echado raíces, digamos así, en el corazón del cristiano, no es difícil actuar de acuerdo con este principio. La rectitud de intención está en buscar siempre y en todo la gloria de Dios. Si buscamos la gloria de Dios, digamos así que lo demás prácticamente se nos da por añadidura. No será más fácil hacerlo, será consecuencia de lo primero. Bueno, veamos a la Virgen en este tiempo de Adviento, ¿no? Vemos la honradez de Nuestra Señora de San José, ahora que el Papa ha declarado, pues, un año de San José con una serie de privilegios e indulgencias maravillosas. Algunas verdaderamente fáciles, indulgencias plenarias, ¿no? Meditar al Padre Nuestro durante media hora, rezar el rosario en familia, también entre los novios, que es muy simpático eso, que la penitenciaría apostólica haya dicho eso, ¿no? Rezar el rosario, los novios. Bien, aprovechar este tiempo, fijándonos en la Sagrada Familia, en sus virtudes, acompañándolos ahora en el camino de Belén, esa dulce espera, porque nos llene de esperanza, y también de alegría. Te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.